...sobre el caso de toma de agua y las agresiones que han pasado el día domingo. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Cuéntenos. El día domingo pasó un incidente porque supuestamente los señores que usaban Pupa Central ya han roto sus vidas ilegales que han colocado dentro de eso. Y señores, ellos buscan estas excusas porque ellos el día lunes fueron a cenar para ir a marzo. Solamente para condicionar que ellos se hacen víctimas para sacar a la gente en una marcha el día lunes. Tal vez el caso del día lunes, los señores fueron a cenar para reclamar señores que no tienen agua. Es totalmente falso. ¿A quiénes fueron los que reclamaron? Los señores de Frente de Defensa. ¿Entre ellos cuáles son los que destacan? ¿El dirigente? El dirigente es el señor Juan Maquera. Juan Maquera Guamán, ¿no? Entonces sacan así a la población, condicionan y lo llevan, señores, que se la paga. Acá acá los señores, una parte de los concesionarios acá tenemos, que tienen agua. Toda la pipa tiene agua. Entonces eso es indignamente lo que los señores de señores maquonésicamente contratan personas ajenas fuera de la pipa y lo van a agredir a los dirigentes de la pipa. Y amenazan, hasta amenazan de muerte. Está denunciado... Está declarando un dirigente acá. Esto ocurrió el día domingo, ¿verdad? El día domingo. ¿Cuál es el pretexto directo para que haya ocurrido esto? Para que ellos se hayan agredido. Esto es para que ellos, como sea, quieren provocarse ramos. Como sea, prepotentemente quieren agarrar una pileta pública acá en Cuarón Norte. Quieren tomar otra tubería matriz dentro del placer en Cuarón Norte. Ya existía una tubería. Eso es. Y usted también está hablando de que, digamos, han reunido todos ustedes un millón de soles que es para el tema de las piletas. ¿Cómo es esto? Nosotros hacemos un proyecto de piletas públicas para todo a pipa, para la instalación de las tuberías. Y a nosotros nos cuesta instalación de piletas públicas en los 18 sectores. Las tuberías explotan en bocobos. La apertura de zanjas explotan en todos los huesos de la pipa. Y todo a nosotros nos ha costado. Y eso trabajamos nosotros bajo su presión de CEDAPAR. CEDAPAR nos coloca un punto. Hasta donde que está el medidor general, hasta ahí nos conecta el agua. Y ahí para adentro las instalaciones de procesos de los sectores es un costo de todos los huesos de la pipa. Y estos señores del Frente de Defensa se quieren apreciar de estos... Y ellos, dentro de eso, ellos hacen un mejoramiento de nuestro proyecto, de nosotros. Entonces ellos quieren sacar con ese mejoramiento otra tonalía matriz. Entonces, ¿ustedes qué van a hacer al respecto? Nosotros hemos puesto las denuncias penales al respecto de eso. Y tampoco que no vamos a permitir una persona que se meta a su casa, es su inquilino. Mañana viene, sin conocimiento de usted, se va a querer colocar otra tubería dentro de su casa. ¿Usted lo permitiría? No creo, ¿no es cierto? Por eso, señores, es la indignación de nosotros. Al respecto de eso. ¿Y van a realizar ustedes también una marcha de protesta? Sí, nosotros también vamos a hacer la marcha. ¿Para cuándo la tienen fichada? Estamos viendo la semana que viene convocar a todo la pipa para esta marcha. ¿Va a ser acá en el Centro Histórico? Sí, nosotros vamos a hacerlo directamente a las autoridades competentes. Gracias. 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 Gracias.